No, claro, aquí hay un par de habitaciones vacías ahí. Uno no me dice, yo te le pongo un juego de cama. No, un juego de cama. Me tiran la ropa por la ventana y yo sé que tú me vas a recoger. Catherine no te va a botar, los hombres buenos no se están botando, no se están encontrando en todos los lados. Ella conoce los hielos de su camión, ella es M. Parigüey. No, que no se haga la loca, oíste. Que no se haga la loca, porque ella, si te bota a ti, si te bota a ti, ahorita va a agarrar y se mete con un juzguero y ahorita va a saber que lo que se llama perder los chelitos en un juzguero. Oye, tú sabes que una vez, una vez. Una vez, yo no me acuerdo qué fue lo que pasó y yo estaba, no sé qué fue, si fue un accidente, una vaina, no sé qué fue, o me puse enfermo. Y de una vez me llamó, me acuerdo yo, Alfa, y me dijo, maestro, mire, estamos aquí para lo que sea. Si usted necesita darle un dinero a cualquier gente aquí, cualquier vaina que hay que pagar, un mandado, usted me avisa que yo mismo voy y se lo hago. Y dígame si necesita dinero para pagar una vaina aquí, cualquier vaina. Esa vaina, esa vaina, loco, esa vaina se me quedó guardado de por vida, esa vaina yo no la borro. No, mi brother, porque mírame, cuando el tigre habla, cuando los tigres hablan con el corazón, uno lo escucha, bro. Y en este género, loco, que lo que más gente hablando mierda, que yo me busco tanto, que yo tengo esto, que yo esto, que yo compré una casa, que yo compré una montura, que yo compré una cadena, que yo compré un hotel y que yo compré un suéter. Pero, mi hermano, ¿y qué le importa a la gente eso? La gente lo que quiere es música. Me parece que los tiempos atrás, tú sabes, era ya anti-movimiento y ellos creen que estamos en los tiempos de antes. No. Los que están haciendo paquetes son los que menos tienen. Don Ligero, porque es verdad, yo nunca te he visto ni en los tiempos de la cora en motora. Estoy que presumiendo de vaina. No, es que no se debe, hermano. Es que no se debe, porque es que eso se ve mal, ante los ojos de Dios. Dios te dio una oportunidad a ti, de tú vivir bien, ¿me entiendes? Y tú no puedes, como, echarle vaina a la gente. ¿Por qué a la gente que tú le estás echando vaina? No, es la verdad. Rompiéndole los ojos. Así me mento, hoy tienes dinero tú, mañana tienes dinero, se pega otro artista y consigue dinero otro artista. O sea, esto no es para siempre, es que importa. Mira, yo siempre estoy aquí en el barrio, muchachos. Yo no sé qué raro, no han venido 80 recetas, porque diario yo recibo recetas. Y diario yo la mando a comprar. Porque yo sé que hay gente que lo necesita. A mí me da una cuerda cuando yo veo gente diciendo, no, porque los pobres, que los pobres. Yo me siento como mal cuando me dicen esas palabras, pobre, loco. Hola. No sé, como que algo como que me da durísimo. Porque nosotros no somos ricos, nosotros que somos pobres con dinero, es que hicimos nuestra diligencia. Y que no somos acomplejados. Claro. Porque no hay una vaina más, más, hija de la gran, que un pobre que consiga dos pesos acomplejados. Ay, muchachos. Ay, ay. Es lo que te digo, nosotros somos pobres con dinero. Y Dios no dio ese don. Gracias a Dios, a Dios la gracia. Siempre, mi loco. Y deja que saquemos esa bomba para que tú veas. Ay, 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 ay. Oye, creo que nosotros sacamos esa vaina hoy. Y en 15 días ya tenemos para comprar un helicóptero. No, para que ahí te va a cumplir el carro y yo la aguago. Antes de que venga tu cumpleaños. Ay, mamacilla. ¿Y los tigueritos cómo están? Ahí están viviendo del más pendejo, ¿yo? Vi a uno bailando ahí. Es un delincuente, ¿oíste? Este sí sabe, muchachos. Y el chiquito. ¿Y la niña? Ay, muchachos. Pero no, pero ese yo lo vi bailando. Prepárate, que ese se va a poner todos los tenis tuyos. Tú vas a decir, pero muchachos. Pero muchachos, culo. Esa ropa para yo cantar, ¿qué me la voy a poner? ¿Quiere ese pelotero? Lo voy a apuntar ahora. ¿Quiere ese pelotero? Lo voy a apuntar ahora. Ay. Cuarto seguro. Ahí llama eso, ahí. Sí será bueno. Dime, mi amor. Nada un minuto. Por eso es que te busca los problemas. Mira ahí, saludame. Dime, mi amor. Ay, coño. ¿Se están oyendo, señores? Tranquilo, deme la receta. ¿Dónde estoy aquí para resolver? Mira cuánto fue esto. ¿Qué es lo que tiene? Esa es una pastilla y un ingresivo. Señores, ¿se están bien? No te mentiras, de verdad. Espérame, espérate. ¿Cuánto que vale? ¡Vaca! Para eso, déjame este dinero. ¿Cuánto que dice la receta? Señores, ¿ustedes están escuchando? 3.100 pesos. Tiene 4.000 pesos para que resuelva. Esto me ha costado ahora. No le paro, tranquilo. Tiene para adelante que se alivie. Y que se mejore, ¿sí? Está bien, no le pare. Tranquilo. Esto va a ser rico. Voy ahora. Te lo doy una mano. ¿Ya te pongo en el live? Ya te pongo en el puente. Te está hablando de eso mismo, que no sé qué raro han llegado ventas a recetar. Mírenlo ahí. Señores, ¿qué él quiere que lo hagan famoso? Que lo pongan en el live. Yo trabajo aquí. Pues. Es la primera vez que veo a ese caballero. Ah. Pero una gárgola para que uno va a salir de noche. Bendiciones, papá. ¿Qué es? Uno que trabaja aquí al lado de mi casa, ahí en el live. Que es por primera vez que me venís. Yo diario aquí, muchachos. Y yo vengo con. Yo vengo con 30 mil pesos. Y bajo para eso. Yo sé, eso es para resolver. Eso es algo. Algo. ¿Cómo te lo digo, no? O sea, que Dios le da a uno para uno hacer la obra. Yo siento que estoy haciendo la obra con eso. Ayudando el que lo necesite. Y esa es mi vida diaria. Lo que pasa es que nosotros vivimos presumiendo en un lugar. Y con una cámara. Y grabando. Todo el mundo me gustó. Que vi a todo el mundo dando juguetes. Sí. Yo vi mis juguetes, pero no los grabé. Así mismo es. Marín. Pero me gustó. Aunque sea buscando sonido o lo que sea. Me gustó que estaban dando juguetes. Vi mucha gente. Vi mucha gente repartiendo juguetes. Tú sabes que eso tiene su pro y su contra. Porque hay mucha gente que utilizan eso. Para publicitarse. Para que digan que ellos son de que humildes y bacanos. Es lo que te digo. Eso fue lo que yo sentí. Pero si lo dieron, está bien. Pero hay otros que no. Y tú sabes que eso de publicitarlo. También deja un mensaje a las otras personas. De que también den. Den. Porque aquí hay un trozo. Secreto. Aquí hay un trozo de gente que tiene cuarto de verdad. No dos pesos. Millones, millones, millones en dólares. Loco. Y no le dan a nadie. Loco. Le hicieron una botella de agua. Y le van a dar. Por ejemplo. Mira. Mira. Yo estoy grabando todas esas vainas. Todos esos videos. Estoy grabando todas esas vainas. Es para yo enseñarles los videos a los hijos míos. Para que se los enseñen. Si algún día uno no está. Porque tú sabes que la vida no es para siempre. Algún día tenemos que partir. Y cuando nos toque ese día. Dios no proteja. Esos videos van hasta ahí. Que diga. Mira lo que sea tu papá. Yo creo que tú hagas lo mismo que sea tu papá. Eso es lo que yo quiero dejarle a ellos. ¿Tú entiendes? Así mismo es. Así mismo es. Yo siempre cada vez que hago un live en la mañana. Yo le digo a la gente. Hoy es un buen día. Para que usted agarre un plato de comida. De lo que usted hace en su casa. Y agarre un plato de agua. Y una botella de agua. Una vaina. Y désela a una gente por ahí. Que esté en la calle. Al sereno. Del lugar. A una gente que vaya caminando. A quien sea. Porque hay muchísima gente que tiene hambre. No mírame. Gracias que tú haces ese tema. Hay mucha gente cuando están comiendo. En restaurantes. Que yo veo que dejan todas esas comidas. Y la boto. Yo no. Siempre llévate. La que te la pongan para llevar. Métela en su fundita. Al que tú veas. Que se la. Que se la entregue a quien sea. A cualquiera que esté en la calle. Pero que no la bote. Yo siempre. Cuando desperdicen eso. Hay un trozo de gente. Que le da vergüenza. Llevase la comida. Decir. Para llevar. ¿Quién? Dice. Ay. Yo andaba en funda. Oye. Yo. Mírame. Tú me acordaste algo. Ahora. Yo te cuento el territorio de un primo mío. Trabajo está breve. Llegamos a una casa de familia. Hace mucho. Ajá. Y por la vergüenza. Mis hermanos y yo. Nos quedamos con hambre. Por estar comiendo con etiqueta y protocolo. Tú sabes. Ajá. Y el primo mío. No tranquilo. Coman ahí. Coman. Dejamos toda la comida por mitad. Tú sabes. Cuando ese primo mío agarró y dijo. Sigue quedándose por hambre. Por estar de fino. Cuando agarró. Que empezó a coger caldero. Y empezó a coger plato ajeno. Y la ligó. Hice un zambumbo. Se fue con esa barriga llena. Y yo con un hambre de pinga. Después de ir para allá. Yo no le paro a nadie. Yo no le paro a eso. Yo me llevo mi comida. Andese. Póngamela para llevar. Echen un poco más. Exacto. Si usted sabe que usted nada más. Con un chingo. Y va a dejar un plato. Que le cuesta a usted. Dos mil. Tres mil pesos. Cuatro mil. Ya. Usted va a dejar cuatro mil pesos comida. O tres mil. Votado. No. Y lo que compran. Esa campaña. Que la compran para votar. ¿Sabes la vida? Que están desperdiciando ahí. Con esos cuatro pueden. Pueden comprar. Paz de piste sangre. Y donársela a quien sea. Por ahí. Que la necesite. No loco. Oye. Agarran y dicen. Dame. Dame cinco botellas. De champaña. Y tráeme dos whisky. Y agarran. Y no se lo van a beber. Son. Son cuatro tigres. Cuatro personas. Y no se la van a beber. Y agarran y la echan a la champañera. Y eso. Y eso es bacano. Eso se siente bacano. Yo nunca he podido hacer eso. Ellos se sienten bacanos. Ellos parecen que se sienten bacanos. Es igual como aquello. Que ya todo el mundo sabe que tienen dinero. Ya todo el mundo sabe. Por ejemplo. Que venga. Que venga yo. Y explote la discoteca de bebida. Ajá. Y le mueve. Ya la gente sabe que yo canto. Y yo me busco mi par de pesos. ¿Cuál es la necesidad? Y yo te agarran y explotando botellas. Y ya tú me conoces. Y sabes quién soy. Coño. Y tú me conoces. ¿Para qué diablo yo tengo que hacerte aparataje? Hacer esa movie. Yo me quedo tranquilo en la esquina. Cuando yo compro la champaña. Yo se la compro a la mujer. Para que se la beba. Tenga. Y bebo hacer a todos. Yo no voy a champaña. Así me miento. Yo no voy a champaña. Pero si yo no con la mujer mía. Y le digo. ¿Qué tú quieres beber? Lo que tú quieras. Tú te puedes beber. La discoteca entera. Pero si te la vas a beber. No es que tú me vas a venir. Y di que. Claro. A pedir botella. Y que para nada. Porque ella tampoco es así. Porque gracias a Dios. Nosotros nos tocó pareja. Que son como uno. O sea. Saben que. No pueden pasarse. Porque uno no es así. Entonces si usted. Claro que no. Ella no puede ser así tampoco. A mí me tocó. Por así decirlo. Mi hermano. Yo lo digo a boca llena. No me importa que estemos en vivo. A mí me tocó. La mejor mujer del mundo. Para que tenga una idea. Mi brother. Mírame. Ahí no hay tu tía. Ahí yo llego. Mi comida. A preparar. Lo que no que se necesite. En la casa. Claro. Marín. Eso. Eso es verdad. Y te felicito por eso. Porque. Cuando tú me ves. Tieta tuya. ¿Con quién tú me ves? Claro. Yo nunca te he visto. Yo nunca te he visto. Con una tipa. En una discoteca. Pero los chimosos son tan fuertes. Que me ponen mujer. Y a mí. Me la ponen. No encuentran que hablar de mí. Y me la ponen. Es que a ti. Nadie te mando así artista. Loco. Yo no le parlo a eso. Porque. La que tiene que estar clara. Está clara. Y sabe que es lo que convence. Mira. Mira ayer. Por ejemplo. Ayer yo estaba cantando en Santiago. ¿Verdad? Anoche. En lo veras. Y esta mañana me llama. La mujer. Dice que. Mire. Con quién era que tú estabas. Que le pusiste una mesa. A. A qué sé yo. Quién. A una tipa. Ahí. Vaina. Que me están diciendo. Aquí digo yo. Pero tú eres verduga. Porque. Cuando yo me a pie de la tarima. Lo primero que hice. Fue que te tiré. Me paré a comprar una comida. Y arranqué. Para la casa. Te llamé cuando estaba en la casa con la niña. Me la llevé. Agarré a la niña. La busqué desde su cuarto. Y la cargué. Y me la llevé para mi habitación. A dormir con mi carajita. Abrazado. Entonces. Dice ella. Sí. Yo sé. Pero es que la gente habla tanto. Y digo. Pues no me tiene ni que preguntar. Mándola bañarse. De una vez. Porque la gente siempre está buscando. Ve al otro que está. Al que está feliz. Verlo infeliz. Por eso. Yo. Ni foto. Por eso mismo. Tú y yo. Seguro. Estaban hablando lo mismo. Porque yo llegué anoche. Y lo que hago era un besito. Le doy un besito. Y me acuesto. Y nada más me dijeron. Yo vamos a hablar mañana. Y yo. Mierda. Coño. Hago yo así. ¿Qué hice? Muchacho. Ya tú sabes. No. Pero. Bueno. La gente no sabe. Que nosotros somos felices. Ay. Sí. Claro. Así sí. Es que yo. Lo que invitan. Lo que critican. No sabe. Que cada post que ellos suben. Y mandan. Somos más felices todavía. Cada post que mandan. Eso es un polvo. Cada vaina que mandan. Yo lo que agarro. Y busco mi mujer. Me voy por restaurar. O por ahí. Haz una vuelta. Para que se exploten más. Bien. Te estoy diciendo. Que eso es un polvo más. Cada vez que hablan de nosotros. Pero los que están envidiando. No ven eso. Porque estamos. Estrancados. Entiendes. Que si fuera. A la vista. Y hay tigres que no les gustan decir. Que son casados. Artístico y vaina. Y yo digo. Pero es una estupidez. Porque las mujeres. Las mujeres. Cuando ven. O los hombres. Cuando ven. Que dos parejas. Que una gente está feliz. Con su pareja. Hay que tiran de verdad. Porque ellas quieren estar. En esa misma posición. Que está la otra tigra. La mujer. Esa. Esa es la palabra. My brother. No aguanta la presión. No loco. Hay gente que se ha complejado. De lo mío. Y son las más cercanas. Que mandan esos posts. Las más cercanas. Mira fulano. Te voy a mencionar. Mira. Te voy a mencionar la lengua. Lengua. Ahí está fulano. Ahí con fulano. ¿Qué hacemos? Y lengua de una vez. Ahora mismo. Espérate. Y yo cuando veo. Son muertos. En risa. Yo vi algo ahí. Eso es verdad. Es verdad. Es verdad. No son capaces. Tampoco de tirarte. Decirte loco. Mira. Fulano. O fulana. Me está mandando esta vaina. Hablando. Hablando mierda. Ojalá que todas esas páginas de Chime. Se pongan en un. Y empiecen a tirar todos los posts. Todos esos posts. ¿Qué mandan? Mira. Todo esto lo mandó fulano. Atiendan. Y tú verás que iba a estar el vecino. La vecina. La doña. La amiguita del lado. La amiga de ella. La amiga de aquel. Ay muchachos. Ojalá. Es una guerra mundial. Yo estoy loco. Yo estoy loco. Yo no sé ni qué es lo que hay que hacer. Para que una de esas páginas se desacate. Y comience a tirar gente al medio. Va a haber una. Siempre. Siempre hay una. Tú verás. Mira fulano. No pongas mi nombre. Ahí es que me cubre. Ya. Olo Miguel. Olo más faltó que te coma la taza. Uy. Y después. Y después de eso uno viene así. Y se busca un tabacito aquí. Tienes la coña. Uh. Y me siento otra vez aquí. Pero bebe agua. Lo que tú no bebes ni agua. No oye. Es que se dice que. La gente acabando de comer. No puede tomar agua. Pero estaba caliente. Sí. Estaba caliente. Entonces no se puede comer. De una vez. Agua. No se puede beber. No tienes razón. Pero la tecnología de ahora. Que estás dañando tú. Porque antes tú comías. De una vez era para la piscina. O para el charquito. O para el río. Y a bebe agua. De una vez. Antes te caía un mulo en el suelo. Tú de una vez. Lo limpiaba. Y lo asoplaaba. Y se comía tu mulo. Pero ahora no. No. Porque ahí miren que queroso. Comiéndoselo en el suelo. Coño. Es verdad. Se ha cambiado. No. Yo me lo como. Todavía eso para mí no va a variar. A mí menos. Para mí menos. Para mí menos. Yo como mi carne. La limpa. Y para adentro que va. Y yo a mí no me importa. Donde yo esté. Adiós. Y no es mío. Que hay en esos mulos. En esos restaurantes. Mierda. Lo que ellos supieran. Yo no lo cojo. Ya yo no sé ni cómo. Yo quisiera. Yo cuando eso pasa. Yo quisiera tirarme de la silla. Y cogerlo yo. Eso quiero hacer yo. Pero no pienso. Y me acuerdo. De que soy secreto. Supuestamente. Ay. Secreto. Cuando me voy a invitar a casa. Haz una comida para allá. Y a joder la pita. Ya iba a echar también. Yo. Yo. Quiero hacerte unos donplines bacanos. Para que ustedes vean. Creo que conmigo en donplines. Donplines. Y yo creo que tú has prevé. Los donplines de mis. De mis manos. Yo nunca. Yo nunca he comido donplines. Pero yo. A mi manera. Bacano me come donplines. Ah. Pero por eso mismo. Como tú nunca has comido donplines. Es que tú nada más. Vives haciendo vainas. Aza y puerco. Y cerdo. Matando. Yo. Yo quiero ver. Donde es que tú te estás llevando. Esos puerquitos. De por ahí. Porque todos los días. Ya. Ya. Me va a dañar la vaina. Tú no sabes que el hombre. Que tiene la granja de los pueblos. Y vaina. Es amigo mío. Y tiene Instagram también. Ay. Y cuando yo. O sea. Que. Que la que se pierden por atrás. Por la verja que tú me dijiste. Esa es la. La que tú le pones la trampa. Para darle. Ya. Está bien. Ya. Déjalo hasta ahí. Déjalo hasta ahí. Ya. Boca floja. Uy. Oye. Aquí se goza. No muchachos. Si la gente viviera la vida así. Como nosotros la vivimos. Yo te voy a tirar. Yo te voy a tirar más tarde. Déjame llegarle a mi mamá ahí. Para saludarla. Saludame a la doña. Y dile que le mando besos. Carisas. Abrazos. Ternura. Está bien. A eso te digan. Que están curando ahí. Bendiciones para todos. Y cuídense también. Se llama la película. De la mañana. Es la película. Cuídense.